La situación de colapso a ambos lados de la frontera que se vive durante esta tarde está dejando imágenes de tensión tanto en Ceuta como en Marruecos. Aquí las retenciones en las colas kilométricas y en pleno ramadán desesperan a todos. Los vehículos no respetan ni las normas viarias circulando por carriles colapsados en dirección contraria. Los afectados se quejan no solo de la inacción de las fuerzas de seguridad sino también de los episodios de insultos y los amagos de agresión. Y en el lado marroquí también se producen enfrentamientos entre porteadores y agentes, lo que alimenta las críticas de los decomisos de mercancía materializadas en difusiones de vídeos como este, en los que se muestran estas situaciones con mujeres. ... ... Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.